... Buenas tardes, padres, madres del Colegio Salesiano San Pedro de Triana. Estamos ya a las puertas del inicio de un nuevo curso. Todos sabemos que lo estamos viviendo con una cierta preocupación por la situación que nos rodea, de la pandemia. Pero en ese sentido también, bueno, pues deciros ya desde primera hora que desde el centro, y yo como director titular del mismo, estamos poniendo todo lo que está en nuestra mano y siguiendo las directrices que nos vienen tanto de la Consejería de Educación como de los medios de salud pública para garantizar que sea un inicio de curso lo más, pues eso, tranquilo y podamos llevar a cabo todo lo relativo a lo que es nuestra tarea de acompañar en la educación, en la maduración a vuestros hijos. En este aspecto también recordaros que, bueno, pues nuestro estilo de trabajo nos lleva a potenciar de forma especial lo que denominamos espíritu de familia. Y quisiera recalcar en este primer año, puesto que para los que todavía no lo sepan, este año estoy iniciando mi etapa como director titular de la casa, digo que recalcar lo que es el espíritu de familia, en la cual nuestra comunidad educativa pastoral pues tome una especial relevancia y sobre todo en estos tiempos difíciles. Comunidad salesiana, claustro y personal no docente, todos los que sois vosotros, así como vuestros hijos que son el núcleo que nos une y que hace necesaria la buena concordia y el apoyo mutuo para que realmente ellos pues sigan adelante en este proceso de formación que están realizando, pues los fomentemos, los cuidemos, confiemos los unos en los otros, estamos remando en la misma barca y tratando de hacerlo en el mismo sentido. El miedo nos lleva muchas veces al bloqueo y la desconfianza pues genera en nosotros también muchas veces aspectos que no nos van a ayudar a conseguir aglutinar fuerza para que juntos consigamos que, como digo, pues vivamos un año lo más sereno y tranquilo posible. Por mi parte, me pongo ya desde este primer momento a vuestra entera disposición. Ya a través de la Asociación de Padres y Madres del Colegio, pues todo lo que vaya surgiendo, os invito a que se lo hagáis saber, puesto que tenemos nuestras reuniones y abordaremos todo lo que se vaya presentando. Asimismo también los distintos jefes de estudios, lo que es la jefatura, la dirección del centro y, bueno, pues también, por supuesto, mi propia persona para que vayamos viendo, analizando y resolviendo todo lo que se presente. Pediros en ese sentido nuevamente un voto de confianza. Un día optasteis por que sea este el centro educativo para vuestros hijos. Pues ahora también os pido nuevamente esa confianza a la hora de que, bueno, sepáis que por nuestra parte no va a haber ni vamos a escatimar para que consigamos que la formación se garantice, la seguridad y que estéis tranquilos sabiendo las dificultades, lógicamente, que conlleva un centro de estas características, donde existen alumnados desde edades tan tempranas como los tres años, hasta ya tan adultos como pueden ser los bachilleres o pueden ser los grados medio o superior de formación profesional. Nada más. Desearos de verdad a todos un buen curso y ojalá, pues, al final del mismo, pues todos podamos reconocer que, a pesar de todas las dificultades que hayamos podido tener y superar, ha merecido la pena. Y, bueno, pues, sigamos en esa clave y en esa buena armonía que ya en estos años atrás, en la que yo he estado haciendo las bestias de párroco, pues, he detectado que existe y caracteriza nuestra casa. Somos verdaderamente una casa salesiana y, en ese aspecto, pues, no podemos perder los valores que nos definen y que nos hacen, pues, ser peculiares y, sobre todo, atrayentes a todo lo que es el mundo de los niños, adolescentes y jóvenes. Gracias y buen curso a todos. Buenas tardes. En primer lugar, pues, espero que todos se encuentren bien, así como vuestras familias en estos momentos tan complicados que nos ha tocado vivir con esta pandemia. Una pandemia que nos hace plantearnos una serie de medidas en cuanto a limpieza, higiene, protección, prevención, para poder reanudar lo que es la actividad docente de manera presencial. Obviamente, este replanteamiento en nuestra organización, pues, nos hace que nos tengamos que plantear, pues, una serie de medidas como una reorganización en lo que es el escalonamiento de las entradas a las salidas, reubicación de los alumnos en los recreos, los desplazamientos, los desayunos, el uso de materiales, lo que son las salas comunes, laboratorios, teatro, auditorio, biblioteca, la iglesia... En fin, son una serie de reestructuraciones internas que tenemos que hacer en el centro, de manera que podamos minimizar los riesgos de un posible contagio y optimizar nuestros recursos para que esta vuelta al colegio, pues, sea con la garantía suficiente y de manera segura. El centro ha diseñado un protocolo, un plan específico frente al COVID-19, de tal manera que, pues, siguiendo las instrucciones que nos remitía la consejería y las recomendaciones de las autoridades sanitarias, pues, podamos garantizar que los alumnos regresen al colegio en un ambiente seguro y, por supuesto, siguiendo todas esas medidas de seguridad. Educación infantil es una etapa importantísima en cuanto al conocimiento de ellos mismos, del entorno. Es una etapa educativa en la que se comienzan a crear hábitos, a marcar pautas y ahora, pues, la jefa de estudio, doña Juana Romero, pues, se encargará de puntualizar, de aterrizar en aquellas medidas que hemos tomado para esta etapa en particular. Posteriormente, os haremos llegar el protocolo a las familias y también se publicará en la página web. Me pongo a vuestra disposición, así como el equipo directivo, para cualquier tipo de dudas o consultas que tengáis. Un saludo y que todos tengamos un feliz y buen comienzo de curso. Buenas tardes. Me alegro saludarle de nuevo, aunque no es la forma más deseada. Nos hubiese gustado, como siempre, estar en estos teatros y vernos cara a cara. Espero que todo se encuentre bien, que es lo fundamental hoy día, la salud, y que, bueno, aquí estamos para afrontar y para llevar con la mejor alegría y la mayor ilusión por este curso 2021. Ya el año pasado nos tocó vivir esta situación aún más agravante, y vimos este cambio de educación que tuvimos que hacer rápidamente presencial por una educación digital. Hoy día tenemos ahora mismo la esperanza que podamos hacerla presencial, porque vemos que la escuela presencial es lo más importante para los chicos. El contacto con sus compañeros y tener la figura de su maestro, de su profesor, de su tutor. Así que esperemos que podamos acabar el curso poniendo todo de nuestra parte y colaborando para que esto sea de la mejor forma posible. Nosotros llevamos trabajando ya bastante tiempo en este protocolo para hacer de nuestro centro un centro seguro, donde vivamos con hábitos saludables, donde eduquemos a los niños en normas que de este cambio de vida, que no sabemos si va a llegar para quedarse, y que entre todos, con vuestra colaboración como padres, colaboración de los alumnos y nosotros como centro, podamos conseguir este objetivo. Por eso os pido la colaboración y vuestra ayuda en todo momento. Ahora voy a pasar a presentar el protocolo, las indicaciones más importantes para esta etapa de primaria. Yo sé que los padres de los tres años son los que los tendrán con más dificultad, tendrán más dudas, pero ya sabéis que luego todas las dudas y todas las preguntas que deseéis lo podéis hacer a través de la plataforma QE por correo corporativo o bien un formulario que aparecerá en la página web. Os podéis remitir tanto a tutores como a mí como jefe de estudio. En primer lugar, voy a presentar cómo serán las entradas, porque como he dicho antes, hemos tenido casi una reestructuración y una organización para llevar esto lo mejor posible. Entonces, las entradas infantiles, sabéis que es por la calle Evangelista, la letra A, que además aparecerán unos carteles, estará en la puerta del hall y por la puerta grande entrarán los de las letras B. Vamos a hacer las entradas de forma escalonada para así guardar más distancia, la mejor distancia. Y a la 8.45 entrarían los alumnos de 5 años, a las 9 los de 4 años y a las 9 y cuarto, 3 años. Ya sabéis que los de 3 años A tendrán que estar por la puerta del hall y los del B por la puerta grande. Estarán sus profesoras, sus tutores, allí esperando que se dirigirán ya directamente hacia las clases. La salida será por las mismas puertas, puerta del hall para la letra A, puerta grande para la letra B, de forma escalonada igualmente que las entradas, y aquí serán los de 3 años los que salgan antes. 13.40, 13.50 los de 4 años y a las 14 los de 5 años. Así que hago aquí un ruego porque es muy importante que para poder llevar todo esto adelante de la mejor forma, importante la puntualidad. No formar aglomeraciones a la hora de la salida, sino facilitar que pueda salir cada clase a su hora prevista. La comunicación con la familia, como he dicho al principio, nos hubiese gustado que fuese cara a cara como cada año en nuestro teatro, pero la circunstancia no lo ha impedido. Así que en la medida de lo posible vamos a hacer aquí y ahora esta presentación con la facilidad que tenéis después para comunicarse, como he dicho antes, con tutores y con jefes de estudios para todos, para todas las preguntas que tengáis. Porque la comunicación con la familia a lo largo de todo el curso, por ahora, en este trimestre, va a ser, en la medida de lo posible, las entrevistas con la familia serán mediante llamada telefónica, por videoconferencia, que para eso tenemos, tienen toda la familia el correo corporativo, falta que lo tendrán en breve los alumnos de esto de infantil, lo van a tener este año, para poder tener videoconferencias con los tutores o bien conmigo como jefes de estudios y será a través del MiGOO. En caso de unas circunstancias especiales, pues sí que será presencial, pero eso ya tendrá que comunicarlo a la tutora y la tutora tendrá que hablar con jefes de estudios y con la dirección del centro, porque lo que se pretende es que haya la menos presencia de padres y de personas en el centro, por seguridad. Los recreos. Pues hemos habilitado el recreo de infantil, lo hemos dividido por zonas. Tres y cuatro años estarán dentro del patio, pero que cada uno tendrá una zona limitada para su clase. Los cinco años estarán fuera, que hay una zona también habilitada, que está a la puerta del centro juvenil, está fuera justo de la reja del patio infantil y ahí estarán ubicados en el recreo los alumnos de cinco años. Y los usos de los baños para estas horas se asignarán por zonas también para reducir, por zonas para que puedan ir las distintas clases a uno diferente para reducir el número de alumnos y que no se acumulen muchos alumnos en los mismos baños. Los de... Irán siempre acompañados con su profesora o por la monitora y los de cuatro... Tres y cuatro años utilizarán los que están en el comedor, uno para cada clase también, y los de cinco años utilizarán el del patio de infantil. Los desayunos. Bueno, pues aquí en infantil no hay mucho cambio porque siempre lo han hecho en las clases. Este año sí que agradecemos que envíen, si son en tape, algo personalizado, que pongan su nombre y vayan a cada uno con su botella de agua también con el nombre. Porque por mucho cuidado que tengamos, ya sabéis que suelen, los niños tan pequeños, suelen cambiar fácilmente con compañeros. Así que, si vienen todos con su nombre etiquetado, se lo agradecen. Grupo de convivencia. Esto lo habéis escuchado o lo habréis leído, lo leeréis cuando llegue el protocolo nuestro también a vuestras manos. ¿Qué son estos grupos de convivencia? Son grupos estables de alumnos cuyo integrante podría interactuar sin necesidad de mantener la distancia interpersonal. Quiere decir que entre ellos, dentro de la misma aula, sí que pueden ellos relacionarse. Pueden incluso aquí en infantil compartir a las mesas y esto facilitará también el tratreo en caso de contagio. Pero los grupos clases sí pueden interrelacionarse entre ellos y compartir. De todas formas, nosotros aquí en infantil, aunque comparta las mesas, vamos a hacer también una receta. No tendrán su juguete ni tantos materiales de uso. Compartirán una caja igualmente de lápiz y a lo mejor tijera, pero que esa caja quedará cerrada y al finalizar la clase será la tutora que recoja y desinfectará. Con los kits que tendrá cada clase, cada profesor tendrá su kit y la profesora dejará desinfectado, tendrá ese kit para preparar, para lavar, perdón, limpiar la caja cada día una vez finalizadas las tareas. Pues, ¿cómo nos organizamos? Pues eso, cada clase de la etapa es un grupo de convivencia. Quiere decir que lo de tres años A se relacionará solo con tres años A, tres años B con tres años B y no podemos juntar en ningún momento el niño de tres años A con tres años B ni cuatro años A ni cuatro años B. Por eso, el patio, como he dicho antes, estará limitado por zona para una zona para cada clase y esas son las clases de convivencia. Los materiales, como decía ya antes, los materiales comunes, mobiliarios, materiales de clases, hice, higiene, y serán con solución hidroalcohólica antes de cada uso y al finalizar también. Porque aunque lo hayan dejado limpio una vez terminadas las clases, al día siguiente, antes de utilizarlo, se volverá a limpiar con mayor seguridad. La higiene personal infantil, bueno, esto ya todos lo sabían en casa, pero una semilla a pie, el uso de la mascarilla en menores de seis años no es obligatorio, pero para los desplazamientos este niño infantil también tendrá que utilizar una mascarilla y sería conveniente siempre que viniera desde casa con una mascarilla puesta y otra de respuesta por si la pierden o no desea. Y se recomienda el lavado diario de la ropa en la medida de lo posible porque ya sabes que muchas veces tendremos dificultad en la falda, pero al ser posible pues lavar la ropa diaria. ¿Qué haremos ante posibles positivos? Antes de salir de casa el alumnado que tenga algún síntoma no podrá acudir al centro hasta valoración médica y debe informar al centro. En caso de ser positivo se debe informar al centro. Cualquier ausencia que no sea debido al COVID, que tenga cita con el pediatra, que tenga dentista, debe justificarse por la plataforma CUE confirmando que no se trata del COVID-19. En caso de que sea sospecha ya hemos dicho que se deberá llamar al centro. Pero por favor ante cualquier ausencia le agradecemos que lo justifiquen por CUE porque si no nosotros ya podemos pensar que si ese niño pueda tener síntomas o pueda estar guardando cuarentena y eso es muy necesario saberlo para el resto de compañeros y demás personas. Síntomas en el centro educativo. Indicio de síntoma en un alumno. Si hay algún alumno que en ese momento se encuentre mal le pondremos el termómetro tendrá si tiene fiebre o no tiene por las circunstancias que sea el niño se encuentra mal se llevará a una sala habilitada para dichos casos una sala que hemos habilitado en el centro le llamamos salas COVID. Se le facilitará una mascarilla quirúrgica y se avisará a la familia una persona adulta cuidará del alumno hasta que llegue la familia y esa persona adulta por supuesto también estará con su mascarilla bueno estas son las informaciones más a nivel general os llegará también a través de la plataforma os llegará el protocolo un resumen del protocolo porque es bastante amplio y yo sé que surgirán muchas dudas muchas preguntas como repito como dije al principio que a través de la plataforma QE de correo corporativo y los formatos que aparecerán en la página web los padres de 3 años estarán diciendo pues no tenemos ni las claves para la plataforma QE ni tenemos correo corporativo pues no se preocupe porque le haremos llegar las claves el primer día que sus hijos se incorporen a clase llevarán luego en su mochila las claves para que ya pueda entrar en la plataforma ¿de acuerdo? y una vez que ya tengan las claves de la plataforma ya se le enviará el correo corporativo repito para cualquier duda estamos tanto tutores como yo como jefe de estudio aquí dispuestos a responderos en cualquier momento dentro de lo antes posible que podáis ¿vale? pues bueno nada más y que pido vuestra colaboración y le pedimos a María Osciladora que nos acompañe en este curso que se ve difícil pero que yo creo que si todos le echamos ganas podemos sacar el cursaje delante bien como lo hacemos cada año muchas gracias y le echamos a la próxima y le echamos a la próxima y le echamos a la próxima